Hoy les voy a hablar sobre una nueva forma para bajar de peso, es el balón elipse. La diferencia del balón elipse con otros balones que existen en el mercado es que este balón no necesita ni endoscopía, ni anestesia, ni cirugía. Es una de las ventajas que tiene este balón y les voy a explicar cómo funciona. Ahora, el balón viene dentro de esta cápsula y lo que sucede es que la persona viene el día del procedimiento, completamente despierta y se traga esto con un vaso de agua. Se demora 2 a 3 minutos en descender por el esófago hasta el estómago. Una vez que está en el estómago, lo que hacemos es una radiografía en el abdomen para certificar que esto está dentro del estómago y que podemos inflarlo. Este catéter queda en la boca y se conecta entonces a una fuente de líquido, a un matraz con suero. Y este matraz lo que hace es empezar a llenar nuestro balón con 550 centímetros cúbicos de líquido. El balón queda dentro del estómago de esta forma. Posicionado en el estómago, una vez que hacemos otro control con rayos para ver que esté bien adentro del estómago y no tengamos ningún problema, el catéter simplemente se tira fácilmente y se suelta, dejando el balón dentro por aproximadamente 4 meses. A los 4 meses o a las 16 semanas lo que sucede es que esta válvula que está aquí o esta membrana que está acá se deshace, se degrada y suelta el contenido. Por lo tanto queda una bolsa parecida a esto que se elimina naturalmente después por el intestino. La idea de instalar un balón así es que la persona logre bajar de peso, que no sienta apetito, que tenga restricciones en la cantidad de comidas que puede alimentarse y esto le sirva para cambiar hábitos. No podemos hacer ningún tratamiento para el exceso de peso si no cambiamos nuestros hábitos. Y es por eso que esto debe ir asociado a un programa con nutricionista, con actividad física, aparte del dispositivo en sí. Te invitamos entonces a conocer este nuevo balón, este nuevo procedimiento, Agenda Tubora y conversemos sobre las posibilidades.